vale chicos esta mañana tenemos entreno en global va a ser el único entreno del lunes vale porque jugamos ayer y ese entreno un poquito recuperación ya lo veréis ahora vamos a buscar a román para llevarlo porque es como mi niño pequeño sabes mi hijo pero es mi hijo tontito vale es de locos tío el tic toque román venimos a entrenar y está haciendo tiktok o sea está haciendo tiktok a cualquier hora está comiendo haciendo tiktok está durmiendo haciendo tiktok voy a por ti voy a por ti este es el culpable de que science esté como puto putos aviones este es el culpable de que este tío esté más tieso que un hombre de 80 años mi compa es todo mentira que pasa bicho como estáis bien tieso mirad que tres leyendas tío vaina viña a señor culebrilla como está mi niño y y y y y y y y y Baila, Luca, báilame algo, bicho ¿Qué hace aquí, Luca? A ver, ponlo al lado Luca es todo, eh Todo tipo de bicho es Luca, ¿no? Chavales, no podéis perderos esto ¿Qué hago si no? Michael Phelps Eléctrico, eh Mirad esto, mira esto Luca, por favor A ver Yo tenía muy buena pinta Mira esto, estos son tus ídolos Vale chavales Ya hemos terminado el primer y único entreno del lunes Hoy solo tenemos una sesión Porque bueno, jugamos ayer Aquí tenemos al nuestro número cero ¿Cómo te sabías que vendrías grabando, bicho? ¿Cómo lo sabías, tío? Pero que esto es aquí Bicho esto qué, ¿es para ir al espacio o qué? Esto es como Goku, tío ¿Sabes como Goku? Eso es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue ayer? Bien ¿Lo probé bien? Sí, o sea... ¿Has dolorido? No más, eh O sea, no más que antes del partido Esto es perfecto, tío Esto es perfecto, tío Al final, eso es todo lo que necesitamos ¿Qué pasa, Maynubiña? ¿Qué pasa, Maynubiña? ¿Qué pasa, Maynubiña? ¿Qué pasa? ¿Cómo vibra eso? Me da hostia en tu mente No, es de locura Si esto estaba en mi... Tranquil, aquí Mira cómo te iba tú Qué tiesura, eh Qué cositas, eh Luca, hermano ¿Cuándo vas a empezar a...? ¡Ah! ¿Qué le has metido Donut aparte? Bueno, pero está bien, ¿no? Está bien Agüita Agüita repescatueta Pero... Román, dile algo, mi niño Yo la verdad que he pecado hoy Y también le he metido Donut Pero no lo cuentes, como... ¿De qué te vas a disfrazar hoy la fiesta, hermano? De policía De policía sexy, eh Román, ¿puedes enseñarte lo que te vas a disfrazar hoy? No hay mejor disfraz Esto es increíble A ver Mirad qué flow Capitán salami in the house Vale, chicos Hoy tenemos día intensito Acabamos de salir del fisio Ahora tenemos que ir a la OFI A preparar la publi de Halloween, ¿vale? Os hago un pequeño adelanto Porque... Mirad Aquí está nuestro embajador Calderiu, ¿vale? Vestido de payaso diabólico Porque hoy es el cumpleaños de Calder Nuestro embajador Y para celebrar su cumpleaños Va a estar durante todo el día de hoy Y el día de mañana La página web a 26% Que es los años que cumple Calderiu ¿Vale? Así que vamos a preparar toda la campaña Que la tenemos que dejar todo para que se suba Porque vamos a estar en entreno Entonces Después tenemos entreno esta tarde Y después de entreno tenemos cena Y fiesta en casa Saiyans, ¿vale? Tanto los Saiyans como las Saiyans Hemos preparado una pequeña fiesta Para hacer un poco de equipo Así que nada Ahora os enseño todo Y ahora este, tío Que polivalente, tío Que grande, cuatro pelos Mete goles en el lado Lleva los balones Aporta, tío Es de locos Y aquí al lado tienes otro Ahora sí, mi niño Ahora sí Y nada más entraba a la charleta, bro Estaba feliz Y me dice Mira, aquí está Mr. Shotauch Y yo pensando que era Porque era el único que había metido Todos los Shotauch que había marcado Y era porque Hice los Shotauch en un partido Una ratita feliz Estoy grabando un vlog ¿Qué te pasa? Yo soy vlog ¿Pero qué te queda mal? Porque hay dos galvanis A ver, ponte al lado galvan Bro, pero si sois iguales A este tío, cuidado que está malito, ¿vale? Hola galvan Vamos a investigar, bicho Hazme un house tour Hazme un house tour, bicho Hazme un house tour, bicho Presi Ya podes estar quitando la congelia Calvo que pone la almohada, ¿eh? Es aquí, es aquí la derecha, ¿no? Es el tap Es aquí, es aquí ¿Es este? No, esto es un baño, bro No, no O es por ahí, quizá A ver si se veía, Calvo Mirad, tío A ver si se veía dos Está jodido esto, ¿eh? Esto es historia Uy, pero esto lo han cambiado mucho, ¿eh? Es el jugador que más partidos ha jugado en la historia del sol ¿Qué hace aquí Efrae, eh? ¿Qué hace aquí Efrae, bicho? ¿Efrae, chul? ¿Y este portero? Que dicen que es mejor que tú, ¿qué da a mí? Es que es mucho mejor que yo ¿Vale, Irene? A ver si me van a echar bronca por abrir aquí Shhh No se le digáis a nadie No sé dónde está la luz Hermano, a lo mejor hay aquí alguna Aquí En esta silla Se ha sentado, Irene A ver, siéntate, Linares A ver cómo te queda Sí, claro, tú que quieres que me echen a mí, ¿no? Siéntate, Irene, a ver cómo te queda la silla El Presi Yo podría ser streamer, ¿eh? ¿Qué hago? Pues hacerte streamer Yo lo primero que haría a echar a Irene Es muy lindo No tiene pantalla vertical, no me gusta ya Oye, ya te queda bien, ¿eh? Guau, qué bien le queda ya a la silla del Presi con la copa ¿Qué opináis que haya una foto de Roger Carbone? Mejor no Bueno, hay cosas mucho peores aquí Sí O sea, de esa sala La de Roosevelt ¡Niñares! ¡Niñares! Mi niñito, vas a salir de la segunda parte y la vas a enchufar, eh, mi niñito Vale, chavales Chavales, nos hemos escapado un segundo Vamos a haceros un house tour por la casa, ¿vale? Pero shhh Que no se te da nadie Soy como coreano inmuebles Aquí tenemos ¡Es verdad! Vamos a hacer un poco de coreano inmuebles, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Cuéntame, Román Parcela 100% natural de césped Se pueden hacer muchas cosas, barbacoas, picnics, barbacoas ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene la piscina, Román? Eh, muchos, muchos, muy grandes y acogedora Ajá Profunda, robot, limpia automático, increíble Te la deja... Vale Césped, bien Y aquí terracita, terracita un poco para... De goceador Un poco de goceador Para gozar, ¿no? De verdad, sí A lo mejor esto a la casa para los jugadores le da un poco mal porque es demasiado goceador No pasa nada No, vale ¿Entramos? Entramos Síganme La cocina siempre la cocina ¿Un bombi? Aquí tenemos la bombi Yo ni con la casa, el bombi Quita, hostia Vale Aquí tenemos una mesa que es una isla ¿Vale? Muy buena esa Esa ¿De qué material es? ¿Eh? ¿Qué material es? Es de... Madera Vale Madera es mármol, ¿no? Sí, y mármol, sí Y aquí es rusa Aquí tenemos a Galván A Galván Ojo, ¿eh? ¿Se parece? No, no, es que es el... Le hicieron la caricatura de ser Aquí tenemos los mejores fideos del planeta Mira ¿Esto es romano? ¿Están buenos? ¿Tú lo has probado, verdad? Esto es increíble Yo... Cuatro me como cada día Pollo frango Proteína A tope para los sallas Nos encanta Buena escalera, ¿eh? Bien trabajada Por aquí tenemos habitaciones Esa No te caigas, ¿eh? No te caigas, ¿eh? No queremos más lesiones, ¿eh? Es posible... Tú, ¿sabes? Este sitio es perfecto, ¿sabéis para qué? Para la ouija, hermano Para hacer una ouija Por la linterna, hermano No seф Pero es que esto ya se mueve Ö Punto El número es seis, el del diablo, ¿eh? Pregúntame si fue malo lo de Augusto, si es así, muévete a la derecha, vale, 3, 2, 1. José, ¿estás enfadado? ¿Solo? ¡Sí! Ente, ¿vamos a ganar aquí, no? ¡Ay, qué caca! Está escrito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! un día de trabajar a full nos hemos tirado todo el día aquí en la oficina son ya prácticamente las 9 y media llegamos aquí desde las 8 normalmente Halloween suele ser un día de bastante trabajo porque tenemos la promoción que llevamos haciendo los últimos años del cumpleaños de Colde que es nuestro embajador entonces suele ser un día de bastante trabajo así que no se ha grabado mucha cosa tampoco por aquí porque ha sido trabajo muy de ir corriendo para todos lados de entregar a tiempo todo pero ahora ya para terminar el día estaba terminando una cosita que creo que si que os puede hacer ilusión ver y es esto vale, os cuento antes de enseñaros estamos trabajando en hacer una edición especial para móstoles de campeones de la Kings Cup y ahora mismo estaba yo trabajando en terminar el packaging lo podéis ver por aquí ahora os enseñaré un poquito mejor pero bueno normalmente nosotros cogemos una caja que es la que más o menos queremos en blanco y tenemos cortadoras de un hilo y tal y con vinilo hacemos digamos lo que es la maquetación donde queremos que vayan las impresiones y demás y una vez la tenemos exactamente como queremos pues la enviamos a la empresa que nos hace los packaging y según esto sacan la plantilla y producen ahora os la enseño exactamente como está y terminamos con el interior en el interior va a haber una almohadilla para meter el calcetín y estamos viendo si metemos este tipo que es una almohadilla un poco más tiene como los orificios y tal a mi me gusta bastante y luego tenemos otra plana por ahí que os enseño así que eso os enseño un poco como está la caja y nos vamos para casa chicos vale chicos mirad os enseño esta es la parte principal de la caja como se vería de frente para el frontal hemos diseñado un león con corona así simbolizando un poco el tema del león de móstoles y demás no sé si me gusta y no me gusta tengo que acabar de definir si se queda así o buscamos otro concepto otra cosa alrededor veis que hemos añadido unos pequeños stickers como no sé si me está enfocando a mi o la caja vale hemos añadido un par de stickers vale stickers opa esas cositas vale que van a ir rellenando vamos a poner más vale y luego en el dorso que es la aleta que abre la caja tenemos el nombre de Neoshox marca registrada si luego en el interior la caja se abre y tenemos otra segunda puerta como una pequeña ventana en la que está colocado el escudo de móstoles vale ahí lo podéis ver y lo que os decía tenemos una segunda ventana vale que es el escudo de móstoles se abriría y aquí para poner el calcetín que va a ser muy especial ya lo veréis el calcetín edición especial de campeones que va a llevar su coronita de campeones y demás estamos pensando en varias espumas vale tenemos esta por aquí que es bastante plana que es bastante bastante sencilla bastante limpia la verdad es que a mi me gusta bastante y la otra opción era usar este por aquí que hemos usado en otro tipo de packaging vale este tipo de espuma que bueno aquí se quedaría un poco por encima pero hay que ver yo creo que vamos a trabajar con la plana la verdad mi idea es de momento trabajar con la plana y luego ya por último iría en la parte de atrás bueno no lo tengo por aquí pero tengo que acabar de pegar el vinilo un felicidades campeones vale y de momento es eso que pasa Rigoberto es un buen día no es un buen día tío alegres la cara hombre estás cansado o que llevas todo el día ahí tirado sin hacer nada despide el vídeo Rigo vamos pequeño Rigoberto despide el día va buenas noches mis niñitos suscribiros pues ya habéis escuchado chicos nos vemos mañana vale chavales fijaos si soy gilipollas vale que ya tengo el pelito cortado mira iba a haceros un vídeo ahí dentro pero es que había mucha gente sabes y yo tampoco quiero aquí molestar a la gente con mis tonterías pero bueno yo estaba aquí me acabo de pedir un café tranquilón y digo sabes que voy a hacer con este look de locos voy a subir una historia a Instagram pues me estaba grabando en Instagram y no me he tirado todo el café encima tío el señor Adidas se va a enfadar mira no sé si se ve lo veis mira 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 de verdad tío si creo que es el primer día que me la pongo por dios Daniel si es que mi madre tenía razón me tienen que devolver entonces parece el cortecito bien fresco ¿no? mira, mira, mira es que soy gilipollas agua chicos agua full tío mi sudadera joder limpiate más o menos ¿tú te puedes creer que esto es un pico ¿no tío? bicho yo Ryan no puedes permitir esto tío la camilla es cómoda es cómoda y buen isquio para tu edad está bastante bien vale para 47 años está bien si tiene el blanquito ese de bañador sí pues que además le mete bañador largo porque mira bañador de surf es surfista al lío vamos allá va Porcinos contra el conjunto de Saiyans partido total partidazo le persigue a Pimentel pero va a llegar Elena 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 para adentro gool 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 confiando en que puede llegar ahí esta puede ser buena para Saiyans gool gool el centro de la Saiyans el segundo para la clara dos tremenos gool 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 tiempo cumplido no va más finaliza la primera mitad en el Bucro Arena Porcinos 1 Saiyans 5 se apaga el semáforo empieza ya la segunda mitad este Saiyans contra Porcinos se abre la jaula la pelota bota quiere llegar Román Alegre que toca atrás con Dani Pérez primera posesión de la segunda mitad para Saiyans que recuperación de Guti rápidamente Marvillones se le ha hecho correr la tiene Guti la tiene Guti Guti gool 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 de Alex Guti gol de Porcinos Pablo Hernández tocando con Nadir Ruá Nadir Ruá que le pega la para mano cambiada Manny Pérez vaya duelo en la portería yo oye como balón en profundidad Pablo en el mano a mano al palo y fuera al palo y fuera de hecho la toca Manny Pérez pensaba que había tocado y sigue también palo y luego Dani o Dani y luego Palo no, no es una mano Pablo Hernández preparado le pega gool con rebote incluido de Pablo Hernández gol de Porcino no se le pega ahí está y sale 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 bueno 5 para 2 está bien está bien chicos gracias 2 para Sainz 5 para Porcino nuevamente para Oscar Bulti que sale del fuera de juego balón para Alex Bulti atrás este es Oscar sale Dani Pérez Pablo Jacobo golazo gool 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 Manny está a la derecha Salfón Serra recorta gool 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 Joseja que va a la mesa escuchamos a Joseja aquí va aquí tienes el pase el jugador está adelantado por delante de la línea mira fíjame vale 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 fuera el gol no vale el gol impide el bar impide goada colocando para Alcón Serra sigue Alcón Serra recuperación de Porcino sentes para los Náceres una condición de 2 para 1 Pablo gool 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 y este era el Kame Kameha dejado de matar ahora mismo 7 a 5 Porcinos le ha dado la vuelta al partido pues se va a acabar eh se va a acabar se termina el partido confirma Porcinos la remontada y vence por 7 tantos a 5 se va a acabar de matar todo el partido suave a la vuelta al partido que te va a acabar de matar